Conmigo viendo la guía, yo se las voy a ir explicando, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar aquí ahora, y con el trabajo, siempre, como es el último, para que no se compliquen tanto, porque yo sé que también tienen trabajo en otros nomos, ¿ya? El objetivo dice analizar las formas en que los productos tecnológicos de los entornos evolucionan caracterizando los diversos sectores que influyen en ese campo, ¿ya? La clase pasada vimos un resumen del trabajo de investigación del afiche, ¿de acuerdan? Y, en base a eso, hicieron el trabajo, para finalizar el contenido del plástico, hicieron el afiche. El afiche es un trabajo como de publicidad, eso tiene que saberlo ustedes ya desde octavo. Es un trabajo, una materia que se ve en la básica. Por lo tanto, tiene que saber las condiciones y las características que tienen. Y es una forma de publicidad y de alguna presentación de los contenidos que se quieran estudiar. ¿Cierto? Ahora, en general, niños, ¿qué materiales ustedes han usado de los trabajos anteriores? En general, todos los que ustedes acuerden. Me pueden escribir por el chat. ¿Con qué materiales trabajaron ustedes? ¿Qué materiales usaron de plástico? Bien, ¿qué más? María, Cristina, estoy hablando de los que ustedes, los materiales que se dieron para usarlo en trabajos. ¿Ya? ¿A partir del plástico, qué más? ¿Están en clase o están jugando, conversando? ¿A ti te escucha, Ana? Y si tú le dices, le llamas la atención porque hay un alumno que está conversando y no está en clase. Por favor. No sé si tú a ti te escuchas. No sé si tú a ti te escuchas. ¿El computador o el internet? Chicos vayan leyendo la guía. Si hay algún problema de lo que yo estoy explicando, porque no sé qué pasa. Debe ser algo, no sé, del internet. Bien. Estaba preguntando. ¿En qué materiales habían trabajado? ¿Puedes subirme aquí a poquito, por favor? ¿Alguien me nombró? ¿Alguien me nombró? Hay un más poquito, por favor. Habían trabajado con plástico, pero han usado otros materiales también, ¿cierto? ¿Qué otros materiales? ¿Con qué trabajadores? ¿Por qué estás, Adrián? ¿Con qué trabajos? ¿Con madera? Muy bien, muy bien. Madera. Papel. Perfecto. Diario bien muy bien chicos Camilo Ignacio Samuel claro, muy bien Samuel sí, no sé si se habrá ocupado la tira, pero también se podría utilizar ¿cierto? con esos materiales ¿algún trabajo, algún problema, perdón? para adquirirlos porque por eso en pandemia no podríamos salir, ¿cierto? eso lo tuvieron que hacer ustedes en su casa en la casa ¿verdad? ¿se estudió? ¿qué materiales ocupaste? ¿tú puedes hablar con Camila porque no parece que no entiende de acá porque no sé si está en clase o está con alguna reunión y ahí mueve Samuel ¿qué materiales ocupaste entonces o lo que has que encontrar al diario? Samuel también tiene los trabajos hoy día si tiene problemas con el los diarios son muy exícitos ¿qué? ¿qué? bien bien eso tiene un anécdota porque lo que no sabe bien y sinidad chicos los trabajos del año fue muy complicado ustedes que tratamos de adecuarlo dada las circunstancias Benjamín aquí web ¿te ha hecho un problema con los materiales? la tecnología chicos y los tipos de materiales que ocupamos se pueden aplicar en todos los trabajos no solamente en los que yo les di ¿tú no se imagina Benjamín Benjamín con la profesora de invierno vamos a ver qué te responde ¿ya? va a tener que hacer la prueba si no la tienes registrada a lo mejor no la guardaste perfecto bien en general los trabajos que fueron bastante simples chicos bastante simples esos trabajos eran casi de todos si hubieran algún problema también me dice que hubo problema con los materiales pero lo solucionó y ahí se ve que eres responsable ¿cierto? ¿no? en general los trabajos que inviaron estaban bien salvo los que no tenían el nombre si no fuera por el correo no habría salido de que no era entonces esos chicos para que siempre lo hagan escribir su nombre y el curso es súper importante porque ya tengo muchos cursos tienen que empezar a revisarlos todos y eso es una pérdida de tiempo ¿ya? ahora bien la Navidad nos queda un mes prácticamente para que llegue ¿cierto? y nosotros siempre tratamos de regalar en el caso de los papás o ustedes les gusta recibir regalitos ¿cierto? aquí les gusta recibir regalos para la Navidad a Benjamín ¿a quién más le gusta recibir regalos? ¿de directo en clase? ¿cómo? ¿estás en clase en el video? sí ¿qué le pregunta si le gusta recibir regalitos de Navidad? ¿no? a Benjamín ¿qué? ahora esta Navidad va a ser un problema mañana yo quiero que escuchas con el problema porque los demás no escuchan se lo escucha más o menos en realidad vamos leyendo la guía en mi o sea si hay algún problema ¿ya? vaya leyendo la guía para que sea más claro vamos a observar vamos a observar algunos objetos de Navidad hechos con material reciclado ¿ya? es lo que van a hacer ustedes ¿ya chicos? ya nos pueden ir mostrando los dijeros por favor vayan bienvenidos parece que en un curso solamente están que hace el resto me parece que no ¿ya nos puede mostrar los ejemplos? ya el primero si ustedes se fijan son como colgantes ¿yo lo puedo bajar un poquito? ahí 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 fíjense en el primer trabajo ¿ya? a ver ¿quién puede decir con qué material está hecho? ¿qué más sería el primer ejemplo? rascos muy bien ¿cidi? claro fíjense muy bien ¿cidi? ¿se dan cuenta que es fácil buscar un trabajo para hacer ¿cierto? en el segundo que es una tarjeta ¿qué lo hablan hecho? ¿qué será eso? qué bonito esa cosa de los lápices cuando le sacas Nina muy bien María de chavar muy bien ¿ven que escuchan niños? el lápiz hace así ¿qué viene ahora tío por favor fíjense acá estos dos regalitos son súper simples es una capa claro está teñido me parece ¿cierto? ahí se pegan con silicona y se hace un arreglo con cintas de regalo se puede pegar en el árbol o dejar en algún otro lugar el tambor ¿qué será eso? me pido la mentira en una callita ¿cierto? si no ¿cierto? fíjense que todo es un material visitado ¿quién de la cuestión? por favor fíjense acá papel ¿papel? ¿papel? sí cartón para que sea más firme ¿cierto? abajo ¿qué será? mira que bonito eso papel Ignacia bien un cartón puede ser para que sea más firme un trencito de ratones claro esa es una cajita que tan forrada ¿cierto? a ver abajo cartón sí ese corazón ¿qué tiene de sus niños? si dan cuenta abajo ¿qué tiran? obviamente son pintadas ¿cierto? pero que son latas no precisamente ¿qué será chicos? son tapas son tapas de botella que están pintadas que están pintadas con el malte blanco ¿qué es que se ve bonito? claro puede ser media vecina de cerveza de bebida de alguna botella especial ya ¿qué viene ahora tío? ¿qué es una cosa? y siempre que les puse porque van a tener que hacer un tren fíjense acá todos estos son conos de confort están forraditos ¿cierto? ¿puede bajar tío por favor? no el otro el de los conos fíjense que son conos que están forrados pueden servir para echar dulces para colgarlos para colgarlos para colgarlos para colgarlos de alguna forma ¿verdad? ahora lo que viene ahora también es como tiene reciclado tío ¿nos puede mostrar ahora por favor? ahí 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 no el otro el otro es eso que es justo justo fíjense ustedes la creatividad ¿qué es eso? el primero ¿como un spray para limpiar la cocina? no la creatividad ¡y! que felicito ha participado antes y ya abajo a ver ¿quién adivina qué es el segundo regalo? ¿qué será el segundo regalo? botellas botellas ¿cierto Ignacia? están invertidas la parte de abajo está arriba ¿cierto? ¿cierto? y eso está decorado ¿verdad? aquí no nos cuesta mucho así de abajo y abajo que lindo eso corcho y como una tapa para vinos claro ahí ustedes lo pueden reemplazar con tapitas con corchos ¿cierto? incluso pueden hacer círculos de cartón digitales ¿verdad? Anaís creo que estás mirando donde te voy a escuchar Anaís ¿sí? ¿sí? ¿hay más ejemplos tío? me parece que no no pegamos la actividad ahí ahí hay un tipo pegamos la actividad obviamente registrar el contenido en el cuaderno con el objetivo y la fecha es importantísimo ¿qué van a hacer? van a concluir a elaborar un regalito un objeto navideño para un niño o para un adulto con todos los materiales que ustedes quieren aplicar el libro ¿ya? aproximadamente de alto las medidas son de 30 centímetros y de ancho también de 30 y pues eso es aproximado no más chicos porque si no no tiene sentido ¿ya? ¿qué viene ahora tío? ¿cómo lo van a enviar? van a tomar la fotografía la primera van a reunir los materiales que ustedes van a ocupar y los van a enviar la segunda fotografía normalmente que ustedes estén trabajando en el objeto lo regalo la tercera fotografía el objeto terminado pueden estar ustedes ahí con la condición de que ustedes me lo presenten con su cariño y también para verlos ¿ya? abajo del trabajo no se olviden de colocar su nombre y el curso eso es súper importante ¿alguna pregunta? ¿profe? ¿y me? lo que pasa es que tengo como especie de problema con los trabajos anteriores porque yo no sé si a usted le llegan los trabajos porque ni si no lo responde y tampoco sale como recibido así que usted podría decir quiénes deben trabajos y qué deben ¿profe? ¿qué pasa lo mismo? estoy en la misma porque no responde y tampoco sale si le llegan todos los trabajos están evaluados y las notas están en webcast ¿ya? todos los trabajos de no les tengo trabajo ¿qué más me vuelvo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? los trabajos son revisados y evaluados y la nota en que la encuentran en webcast los impuestos que tienen son por las días que me veo pero es que a mí no me aparece la nota ¿qué cosa le debo yo? y a uno a mí tampoco no me aparece nada de las notas en webcast las materias principales no aparece ni física ni tecnología no sale nada de eso entonces yo no dice saber si le debo algún trabajo para hacerlo porque no responde los mails tampoco yo respondo todo no sale si a mí tampoco me responde nada por eso le pregunto porque no avisa si recibió el trabajo y tampoco sale como recibido como los correos cuando uno manda trabajo a otros profesores esa es mi duda para saber si le debo algún trabajo o no es lo único que le pido que me diga si debo o quién debe y qué debe yo también voy a enviar la nómina de los alumnos que deben trabajo ya se las voy a enviar al whatsapp del curso y a los otros profesores de los otros primeros también les he enviado la nómina que ustedes sepan ya en el caso del primero C te envía la nómina al whatsapp de los apagados y de los alumnos ahora a mí me parece como extraño porque si ustedes entren a clases si ustedes entren a clases y analizamos la guía los trabajos que se dan ustedes tendrían que saber qué es lo que viene sí tía pero muchas veces como la clase de hoy no se le entiende nada de lo que está hablando es difícil entenderle la guía está acá porque la vamos a analizar y yo tengo que leerla no solamente escucharla la guía de hoy que no entendiste ¿qué es lo que viene la guía para la guía pero estoy hablando de la guía te estoy preguntando que me escuchaste yo de ahora porque se supone que yo no estoy teniendo que ir viniendo la junta con nosotros ¿qué es lo que viene dígame ¿qué entendiste de la guía de hoy? de hoy día entendí todo pero esa no era mi duda mi duda era de los trabajos anteriores si usted lo recibió ¿qué te pregunto? ¿qué te pregunto? si como ahora en las clases anteriores también hemos analizado la guía ¿sí? ya y ahí están los trabajos que tienen que enviar ¿cómo no van a saber quién es? si se supone que han estado en clase pero es que usted no responde los correos como diciendo que los recibió o no los recibió entonces no sabemos si usted los lee o no los lee porque igual a veces los correos los mandan a la bandeja de spam y eso pasa porque de hecho ha pasado cuando mandan los links de las clases que algunos compañeros los mandan a la bandeja de spam entonces uno no sabe si usted lo recibió ese es el problema que uno tiene no usted explica bien y uno lee la guía el problema es que uno no sabe si usted recibe o no los trabajos que uno le manda y hace vamos a regresar entonces pero yo le conté el saludo me rindo correos pero yo le he mandado por eso le digo que quizás no lo reciba voy a revisar de nuevo pero yo contigo todos los correos con panza y los y los trabajos cuando hay algún problema de hecho también les envío las felicitaciones entonces me parece raro que ustedes estén me llamando eso yo no doy el trabajo diciendo que usted recibió un trabajo mío por eso ni del primer semestre ni ahora del segundo porque yo los puedo reenviar y cuando uno reenvía queda el acta de que yo ya los envié en la fecha estimada porque yo hago trabajo yo se lo envío pero a usted parece que no le llegan no sé porque nunca me ha llegado un correo diciéndome aquí ya revisé su tarea felicitaciones nada fue lo siguiente entonces si ustedes dicen que ya enviaron porque bueno salía fecha es que ya me corrió el reenvío lo lo reenvío y ahí vemos qué dificultad del turismo ¿ya? pero como lo envío yo lo corrió lo contigo todo y de contanza no tengo de ahorita un poco entonces si ustedes enviaron reenvío y ahí vemos que están consultando ¿me parece? hola profe disculpa la molestia y por interrumpir su clase pero tengo una duda una vez envié un trabajo y me acuerdo de que usted me envió un correo diciendo de que yo no había enviado no había enviado dos trabajos y creo que parece que se lo reenvié pero no no me ha vuelto a responder eh también que se cambió cuando se estuviera contestando y me olvidaba un correo que le envía me lo envía y envía ese trabajo profe era del primer semestre no antes de ayer le envié un trabajo de las fiestas patrias porque ese debía no sé si ese le llegó también aquí tengo los nombres de ¿qué haces? disculpe profe ¿qué dijo? ¿qué haces? me acuerdo que eran de las fiestas patrias y yo hice algo con corchete y con papel a ver bebis días dígame tengo tengo revisado la fiesta tiene 15,5 bueno ya les digo que la nota tienen que ver la misma porque están todas puestas María María Betina a ver María Betina mira tengo un correo que te invito a hacer pero me invito a hacer trabajo lo he enviado lo he enviado a la línea